Este instructivo es más que nada para informar cómo funciona la encimera de vitrocerámica. Más que nada decir que es de vitrocerámica, este panel, y la olla, los sartenes, todo lo que tenga que utilizar acá, tiene que ser para vitrocerámica. Es importante esa información. A utilizar otro tipo de ollas, como no son planas en la parte inferior, se van a empezar a marcar los sectores que no está calentando. Esa mancha no tiene garantía, es importante mencionarlo. Este tipo de encimera es de tres platos, también tenemos trabajando un tipo de encimera de dos platos. Son los mismos botones, solamente que este tiene un plato más. ¿Cómo funciona? Acá abajo tenemos lo que es el panel TASH. Primeramente, para encender el botón de encendido, va a aparecer un LED rojo al lado del botón de encendido. Eso significa que ya hay corriente en el equipo. Se van a prender los platos con una raya. Ahí están los tres platos encendidos. Y tenemos los botones que son de potencia, botón de tiempo, un timer, un bloqueo y un botón de pausa. ¿Cómo podemos activar el plato? Primeramente seleccionamos el plato. Ese número cero va a parpadear alrededor de 5 segundos. Cuando se apaga, ya no le podemos dar potencia. Primeramente, encendemos y le damos la potencia. Tiene una potencia máxima de 9. Si nosotros apretamos el menos, llegamos rápidamente al número 9. O si no, podemos ir uno por uno subiendo a la temperatura máxima de 9. Cuando deja parpadear, alrededor de 5 segundos se demora en calentar el plato al rojo vivo. Es súper rápido. En este momento vamos a ver cómo calienta el plato. De hecho, se nota su potencia inmediatamente. Para apagarlo, simplemente apretamos el plato. Lo dejamos en cero. O apagamos la encimera completa. En este momento vamos a mostrar una letra H. ¿Qué significa esa H? Que el plato todavía está con temperatura. ¿Ya? Cuando se va esa letra H, uno recién puede hacer la limpieza con un pañito húmedo con juiz. Y después pasar un pañito seco. Cuando hay manchas más fuertes, en el kit de entrega hay un raspador tipo paleta. ¿Ya? Eso se humedece la mancha, digamos una salsa de tomate. Se humedece y se pasa a este tipo de raspador. ¿Ya? Bueno, además, ¿cómo vamos a usar el tiempo? Primeramente encendemos, seleccionamos un plato, le damos la temperatura y apretamos el botón del tiempo. Cuando queda con un punto, ese plato está con el timer. Solamente un plato queda con timer. Le damos el tiempo. Esto está en minutos, tiene hasta 99 minutos. Cuando deja de raspador, empieza a funcionar el plato. ¿Esto qué significa? El plato que tengo en el punto se va a apagar en 7 minutos. ¿Ya? Si yo enciendo otro plato, ese plato no va a quedar con el punto. Solamente uno queda con tiempo. También tenemos lo que es el bloqueo de niños. Vamos a apagar todo. Bloqueo de niños se activa solamente presionándolo. Se bloquean todos los botones. Y solamente se desbloquea manteniendo el botón presionado. Y se desbloquea. ¿Ya? Cuando uno está cocinando, vamos a encenderlo. Cuando uno está cocinando, también para no perder la configuración de la temperatura que puso, o no perder la configuración del timer, también hay un botón de pausa, que es el botón Stop Mac Go. Lo presionamos y va a quedar con una P. Eso P significa que está en pausa la encimera. Puede servir los platos y después puede despausar. Y queda la misma configuración y anteconfigura. Para apagar, simplemente apretamos el botón de apagado. ¡Gracias! ¡Gracias!